Me cae el hoyo La hoja está la primera y me cae el No, no, la ha cogido el portero La ha cogido el portero Y se ha vuelto a hacer el ganador Ehhh Aaaaay no he visto el hoyo ese tío Venga hombre tío Pero venga hombre tío Pero venga hombre tío Pero que hace la gente empujándome tío Un bolon de mierda tío Se va a pegar en la oreja ¿Pero oreja? No hay Saca un parado Saca un parado Vamos Hemos llegado Ya no Ya no Ya no Lo quiero mucho yo Porque es un máquina Lo quiero mucho a mi Erii 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 Porque es un máquina Erii, Erii, no haga ruido en el suelo Por favor Esto hay que pegarle Toma Como esta Saco este no gane nada Bueno Me cambio después a mi ninja Toma Pongo el ninja americano Ya ves tu que el ninja te cogen dos pelos rápidamente De tal que te ve Ya lo sabes Para que veas tu y este me lo puedo ayudar a mi Dijendo eso es un paquete Ese no gana No Si ya la ha pegado Ha pegado Ha pegado un tonazo Papá la estoy aquí Aquí Papá la estoy aquí Papá la estoy aquí Vale, yo aquí Yo aquí Vale, esta saldo la mano Eeeh, abrazio Eeeh, abrazio Eeeh, abrazio Eeeh, abrazio 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 Ya hay uno eh Dio mean villains Es malo Menos mas que te has puesto enfrente Esta dica venga a ponerse conmigo Paz Venga a ponerse Es por el medio No te pongas por loiri Bibss logo Me Tira Es Si Me Entira te Me Me Se A la calle Cuidado A la G Me HELLY No, no, allí el asquiere nada. Alli no, nací-no. No puedo tener ataca- Como que no? Oye, este es el asalto Madre mía Aquí, aquí, no da la patas- Donde estoy yo-donde estoy yo-Dónde 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 estoy yo Ya, no salten más, no salten más, eh no hemos clasificado 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 hay un cuelvo ahí negro un cuelvo, un cuelvo que no bajar bajar otro bajar otro vamos a coger los huevos unos huevos si juradme quise a quise a dejarlo a coger los huevos a todo caer no a coger a bajar a bajar así a bajar a bajar así a bajar vale no chile vale bajar vos no tio es que es que hay un negro tio coger tu oro rau 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 Venga hombre, por lo que me ha costado llevarme el huevo ahí. Venga, ahí se le cae para dentro. A la mierda. Mira, nos vamos a la calle porque no se vuelan. No, no, vamos a dar no, no. Ah, si somos los rojos. Vale, yo me pensaba que era algo así. A la mierda, no... Ay, porque ha evitado el huevo aquí. Me quita el huevo yo. Por qué lo dejea, creo, ¿no? El huevo el huevo ahí. ¡El titano! ¡El huevo! ¡Que llevo! ¡Llevo, huevo! Oh, el macho. Y normal, y normal, y normal, y normal. Ah, n'emos que desmigrable. Si, claro, ajo y a huevos a tirar, a tirar. A tirar por a mi a tirar, a tirar. Como? Como ha pegado? A tirar. Hacan abo, a a huevo, a abo! A fof! Hacan abo, a mi, soy yo. Ni en el saldo, ni cume, si cume el hulm! Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, hazlo ruido, hazlo ruido. Ven, 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 ven. ¿Qué hace el dinosaurio? ¿Cómo come? ¿Cómo come? Come, 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 osallo. Pero, ¿cómo hace el dinosaurio? Ven, 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 pero... A coma, 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 ahí... Osallo, osallo. ¿Cómo hace? Venga, coge, ten cuidado que no te quites la cola, papa. No empieces a saltar, papa. No empieces a saltar, por favor. Esto es burro, no hace así. Oye, voy a saltar. Pero esto es de verdad. Esto es de verdad. ¿Qué pasa por al lado mío? No, aquí está tuya. Aquí está tuya, ahora. Toma, cógete esta mía, cógete esta mía. Eddy, esta es tuya, esta es tuya. Cógete esta, Eddy. No, aquí está la tuya. Para que te la quites tu mía, mira. La quito yo. Cógela. Corre, cógela. Corre, vete. Lo cojo yo para que no te coja. No salten más, papa. No salten más, que me ponen nervioso, por favor. Yo cojo yo la cola. No salten más. No salten más. No salten más. Pero venga, hombre. Este parece que se piensa que es una cabra. ¿Una cabra? Tú tienes cola, ¿no, Eddy? Madre mía. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, papa? No se pica, no se ve. Venga, corre. Venga, coge una cola. Venga, coge una cola. Venga, a ver. Vamos a ir pegando, mamá. Me cago la puta de negro de negro. Me parecía bien al hilo. Este es flanquillo. What the same? ¿Para que me quita el... ¿Totura? ¿Te lo has quitado? Que tan fuerte me quita, me para y me coge Te para y te coge No vamos a salir salir No, porque yo si que tenia cola Te estaba buscando otro rato para gastar mi cola y no te he visto Te lo has dado dos veces, papá El viene cogiendo cola Es que no te tengo que dar yo cola Aquí tienes que ir coger cola rápida Mira otra vez la final Como obra sea Como obra sea el piero y yo Esquimian Esquimian El piero, si el piero suba hasta 90 horas Si Quita, 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 quita ¿Qué haces? Mira si me tiran el y te doy una one attack Que apago la play y ya se acaba toda la cosa Toda la tontería Ven a ti Que tan fuerte Yate Yo que como obra Cuidado Que tan fuerte A ver, no me ha saltado, ha saltado un poquito. ¡Ah, viate! ¡Ah, viate! ¡Ah, viate! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, burro! ¡Qué golazo! Madre mía. Esa gente... Esa gente... Se queda loquísimo una menuda. Ah, perdón. Eddy, no te metas medio de la tele. No te pongas por el medio, chico. Me estás poniendo nervioso, papá, tío. No. Si, tío. No camela, eh. No camela, eh. Madre mía. Madre mía. Yo metí ahí a Nefe y a... Y a... ¿Qué? 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 Sí. ¿Y qué? ¿Qué? De que te quito con la postilla. ¿Qué? ¿Qué? al final me voy a cabrear papá al final me voy a cabrear ya verás ay 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 que tonto que sigo con toda la segunda barra que tenia la segunda eso es que no puedes estar papá quieto no te puedes estar pasando por el medio de la pantalla con una botella para adelante y para atrás y todo el rato tienes que estar hablando tío que asco de niño tío vete a la mierda tío no me dejas jugar a gusto tío 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 ah tío el primer gol pase que tú que tú le has pegado te da el pase yo tío 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 Gracias.